Asambleísta Linde Raltapuya. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, quiero comenzar manifestando que nuestro bloque a nombre de un partido revolucionario como es el Movimiento Popular Democrático, deja aclarado que somos propositivos, somos y estamos de acuerdo con que el pueblo siempre debe ser consultado, que el pueblo debe resolver por medio de una democracia participativa, de manera directa sobre los graves problemas que afectan al país. Debe ser nuestro pueblo el forjador de sus destinos, debe ser participante directo de las decisiones que se tomen para mejorar la vida nacional, la vida de este país. Por eso fuimos impulsores importantes de la Constitución de Montecristi, que está vigente, y aquella que fue refrendada por el pueblo ecuatoriano en el referéndum, y que recoge importantes derechos para nuestro pueblo. Nosotros creemos que toda consulta debe servir para ampliar el convivir democrático, para mejorar la vida económica de nuestro pueblo, para incorporar a todos los sectores, en este caso, a los pueblos indígenas, negros, votubios, de mejor manera la vida nacional. Para eso debe servir la consulta popular, la participación directa de nuestro pueblo, el hecho de que hay una mejor democracia participativa. Pero asimismo, aclaramos, no estamos de acuerdo con consultas inconstitucionales, con consultas mañosas que buscan manipular de manera tramposa el criterio, la opinión y la voluntad de nuestro pueblo. Nos hubiera gustado, pues, que en estas circunstancias, el señor Presidente de la República, más bien, hubiera planteado una consulta, pidiéndole el criterio al pueblo, si está de acuerdo con que se siga pagando esa deuda que él mismo calificó de inmoral, de ilegítima, de ilegal, la deuda externa que sobrepasa los 20 mil millones de dólares. Y que fue justamente conceptuada de esta forma después de una comisión que él mismo impulsó cuando estaba en otra actitud. Nos hubiera gustado, pues, que asimismo se le pregunte al pueblo si está de acuerdo con que se nacionalicen nuestros recursos naturales, como el petróleo, como las minas, etc. Nos hubiera gustado que se le consulte al pueblo si está de acuerdo con que contraviniendo lo que expresamente dice la Constitución, se siga entregando, se siga concesionando cuando la Constitución lo prohíbe. Las minas, nuestro petróleo, las multinacionales, mientras al pueblo se lo persigue, se criminaliza la protesta y al pueblo se lo enjuice y se lo encarcela. Nos hubiera gustado que asimismo se le pregunte al pueblo si está de acuerdo con que se incrementa el precio de las medicinas como tienen preparado o que se incremente como incrementaron el precio del pan. Y cuando la juventud salió a protestar, se les metió la fuerza pública en una represión brutal hasta el propio colegio adentro del Colegio Mejía y fueron detenidos 50 muchachos estudiantes secundarios. Nos hubiera gustado asimismo que en esta consulta se le pregunte al pueblo si está de acuerdo con que los banqueros sigan y los oligarcas de este país sigan evadiendo impuestos como se lo está haciendo por encima de lo que expresamente consagra la Constitución. Nos hubiera gustado asimismo que se le pregunte al pueblo si está de acuerdo con la vigencia de un código como el COOTAG, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que impone tributos a un pueblo empobrecido. Más tributos. Eso nos hubiera gustado que hubiera preguntado al Presidente de la República. Pero no, no, señor. Eso no le interesa preguntar. ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Qué es lo que está preguntando? Si el pueblo le permite o no que asalte la justicia de este país para tener una justicia de mejor manera, de bolsillo, para seguir persiguiendo al pueblo mientras los banqueros orondos andan evadiendo impuestos, mientras en libertad orondo andan los tragacheques, mientras en libertad aquellos que incluso ahora lo está diciendo otra comisión vedora nombrada por el Presidente de la República y resulta que esa comisión vedora concluye, pues después de su trabajo realizado, que en esos 700 millones de los contratos manejados por Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, 140 millones se robaron al Estado ecuatoriano, al Estado ecuatoriano. Y es falso, incluso lo que dijo inadecuadamente el Presidente de la República en ese entonces, que declaraba unilateralmente disuelto o dejado sin efecto esos contratos unilateralmente dándole las oportunidades a la otra parte, el hermano de él en un tongo para que demande el Estado como el hermano demandó. Pero ni eso se ha cumplido, ni eso se ha cumplido. Y resulta que este grave juicio, ¿cuál es la respuesta prepotente y autoritaria del gobierno y del Presidente de la República? Amenazar, incluso con juicio penal a sus propios vedores que él nombró. ¿Amenazarlos? ¿Para qué? Para que no digan nada y tirar una cortina de humo frente a este tremendo atraco, atraco. Entonces, ¿para eso qué quiere la justicia? Para tapar la corrupción. ¿Para eso quiere la justicia? Eso no le vamos a permitir. Eso no le vamos a permitir. Y miren, ya hay un paquete económico que ya lo tenían listo para lanzarlo hoy en enero. Lo que pasa es que el Presidente de la República se había reflejado en Evo Morales y el gasolinazo tirado el fin de año del cual tuvo que retroceder después frente a la reacción del pueblo boliviano y de los sectores donde más apoyo tenía recibiendo el Presidente Evo Morales. Y resulta que además el 60% que tenía la Secretaría de la República y la Secretaría de la República bajó al menos del 30%. Pero ese paquetazo no está descartado. Lo tiene listo. Para eso pretenden asaltar la justicia inconstitucionalmente. Para cuando lo lancen perseguir al pueblo que protesta y con justa razón. Es inconstitucional, Presidente. Y quiero saludar a una de las vocales de la Corte Constitucional, doctora Nina Pacari. En ese informe que ya dio, ojalá el pleno de esta Corte Constitucional que tiene el deber de defender lo que plantea la Constitución y las leyes de este país resuelva rechazando la pregunta 1 y 2 porque restringe derechos y rechazando la 4 y 5 porque reforma la Constitución atropellando atropellando el procedimiento que la Constitución contempla para estos casos. Muchas gracias, señor Presidente.